Continuamente en zonas como el Mercado Tomás Esteves y el Jardín Constitución en Salamanca, la circulación de los automóviles se ve entorpecida por diferentes factores. Sin embargo, una de las causas más comunes son los medios de transporte público, quienes realizan paradas en lugares que no están permitidos y que al detenerse obstruyen las vías de tránsito, obligando así a que el resto de automóviles se detengan. Incluso existen algunas calles y señalamientos de tránsito que prohíben la parada de los transportes públicos en esos lugares, ya que son puntos muy importantes en la circulación de los autos. A pesar de ello, tanto usuarios de dichos transportes como conductores de las rutas incumplen con estas normas. No solo quienes manejan las rutas son los responsables, pues los ciudadanos almantinos también suelen realizar de manera continua las paradas en lugares que no están permitidos. Esta situación afecta a todas las personas que transitan en estas calles, pues no solo detienen el tráfico vehicular, sino que también pueden ocasionar algún accidente. Por ello, es importante que los almantinos tomen conciencia y sean responsables en cuanto a todas las acciones, pues todo esto puede traer afectaciones hacia terceros. Cabe resaltar que en ocasiones los conductores de algunas rutas suelen detenerse de manera repentina en puntos medios de las calles, ya que justamente ahí es donde los transeúntes realizan sus paradas. En este caso, los almantinos deben comenzar a realizar las paradas de estos transportes en los lugares correspondientes, pues en diferentes puntos de la ciudad hay lugares específicos para tomar los transportes. Con información e imágenes de Valeria Guerrero del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.